Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por estar acá en esta charla. En primer lugar quiero agradecer a la organización por esta gran invitación a poder charlar un poco de lo que yo trabajo, que es la infección por VIH. Me parece una gran oportunidad para poder difundir buena información sobre un tema con tantas aristas, no solo médicas, sino también una arista social muy importante. También claramente agradezco a todo el auditorio por estar presente en esta charla y además está decir que estoy disponible para cualquiera de las preguntas que vayan surgiendo durante esta charla. Es más, me gustaría que terminaran surgiendo porque es la parte más rica de una charla, es que justamente pueda haber un feedback entre el expositor y el auditorio para poder reforzar ciertos conceptos o discutir ciertos conceptos, o simplemente ahondar en ciertos otros que no termino de ahondar completamente por cuestiones de tiempo solamente. Bueno, me presento, mi nombre es César Ariel Trifones, yo soy licenciado en Biotecnología de la Universidad de Quilmes, soy doctor de la UBA en Inmunología y Microbiología, y actualmente me desempeño como estudiante postdoctoral en el Centro de Investigaciones del Centro Hospitalerio de la Universidad de Montreal, en Canadá. Siempre es bueno empezar con un poquito de la escena actual de la infección por VIH, es decir, el escenario actual, en donde estamos parados. Según ONU-SIDA, en 2020 vivían con VIH 37.7 millones de personas, y 1,5 millones de personas contrajeron la enfermedad ese mismo año. En el mismo periodo, 680.000 personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA. Lo que es importante mencionar es que del 37.7 millones de personas que vivían con VIH solo, el 27,5 millones de personas tenían acceso a la terapia antirretuviral, lo que es un poco más del 70%. Es importante porque casi un 30% de personas no tienen acceso a lo que es hoy la única herramienta para combatir la infección, y que evita justamente los decesos relacionados con el SIDA. Desde el comienzo de la pandemia también hubo casi 80 millones de transmisiones del virus, y más de 36 millones de muertes. Yendo un poquito más atrás del 2020, haciendo un poquito de historia de la pandemia, el primer reporte se remonta al año 1981, en el cual surge una enfermedad poco conocida, muy extraña, que se caracterizaba por una inmunodeficiencia muy marcada de las personas, de las personas que tenían esta enfermedad, pero no se lograba identificar el agente etiológico, es decir, que era lo que causaba justamente esto. Hasta que se descubre el virus en 1983, que en ese momento se lo mencionó con otro nombre, se lo mencionaba con el nombre de HTLV, porque era lo más parecido a otros virus que sí conocíamos, hasta que, más cercano en el tiempo, se pudo identificar de que era un virus muy distinto al HTLV, y se lo nombró con el nombre de VIH, virus de la inmunodeficiencia humana. Por este descubrimiento, investigadores como François Barres-Luncy y Luc Montagnier, recibieron el premio Nobel en aquel entonces. Más o menos seis años después, en 1987, surge el primer antirretroviral. Hasta ese entonces hay que aclarar que un diagnóstico de VIH suponía una sentencia de muerte en el corto o en el largo plazo, ya que no existía ningún tipo de tratamiento, y la inmunosupresión que implicaba la infección por VIH daba justamente una prognosis muy mala para las personas infectadas, es decir, que en el corto o en el largo plazo esa persona fallecía. La aparición del primer antirretroviral dio un poco de esperanza, porque mostraba buenos resultados para controlar la infección, pero este control duraba muy poco tiempo. Rápidamente el virus generaba resistencia contra estas drogas, y podía seguir replicando incluso bajo tratamiento. Es decir, podía escaparse del tratamiento que se le estaba dando. Este antirretroviral, el primero que surge, el nombre fue AZT. El AZT no lograba controlar completamente la infección por una causa particular, que es la alta tasa de mutaciones que tiene el VIH. El VIH muta muchísimo. Después voy a dar un ejemplo para que se den un poco la idea de lo que estamos hablando. Pero tiene una tasa de mutación tan alta, que un simple tratamiento no logra controlar su replicación. No es hasta 1995 o 1996, en el cual surge la idea de los cócteles. Los cócteles son combinaciones de antirretrovirales. Ya no solo AZT, sino que se empezaron a descubrir muchísimos otros que cumplían otros objetivos, y se utilizaban en combinación para poder controlar la infección por VIH. Solo la combinación de estos lograba controlar la infección por VIH. Y convertía lo que era una sentencia de muerte en una enfermedad crónica, con la cual una persona puede convivir toda su vida y tener una calidad de vida, una expectativa de vida, más cercana a lo que es una persona que no vive con VIH. Este es el gran hito de la pandemia, es decir, poder controlar una enfermedad que se suponía mortal completamente, con solamente un tratamiento. Sin embargo, sigue teniendo la limitación de que es un tratamiento de por vida, y que las personas deben tomar medicamento todos los días, con todas las contraindicaciones que eso puede conllevar. Además de que nunca se elimina el patógeno del cuerpo, lo cual también tiene algunas otras contraindicaciones, es decir, algunas otras consecuencias. Durante los años que vinieron después, grandes highlights, por decirlo así, grandes momentos a ser remarcados, son como la creación de la onusida, los testeos rápidos, tratamientos preventivos, a lo que quiero ir con estos momentos, es poder graficar lo que ocurre cuando la comunidad científica internacional, la comunidad médica internacional, y muy importante, la sociedad civil, se compromete con un objetivo, que era justamente combatir la infección del VIH. Esa voluntad, esa voluntad política, de poner a disposición de esta investigación, todos estos recursos económicos, lograron que en solo 40 años de pandemia, una enfermedad muy, muy complicada, pueda convertirse en una enfermedad crónica controlable, perfectamente controlable. Hechos que después voy a volver un poquito más adelante, que son muy, muy importantes, es por ejemplo, la primera persona que fue declarada curada del VIH, que fue por allá en el 2012, conocido como el paciente de Berlín, su verdadero nombre es Timothy Ray Brown, lo puedo decir porque él mismo aceptó ser una figura pública como un símbolo de la esperanza de poder encontrar finalmente una cura contra la infección. Más adelante voy a explicar cómo fue este caso justamente. Pero lo que me gusta siempre mencionarlo es que Timothy Ray Brown no solo fue un activista muy importante por los derechos de las personas con VIH, sino que fue una prueba de concepto y un faro de luz que después de tantos años de fracasos, en poder eliminar el VIH del cuerpo, dio un poquito de luz en lo que era este camino. Yendo un poquito más a la información que me gustaría que se lleven después de esta charla. Y esto es una de las cosas que usualmente traen a dudas y trae bastante confusión, muchas veces por la falta de comunicaciones claras o comunicación utilizando evidencia científica. La transmisión del VIH solamente ocurre a través de tres vías. La vía sexual, la vía sanguínea o la vía materna. La vía sexual es a través de relaciones cuando dos o más personas tienen relaciones sexuales sin la utilización de un método de barrera. ¿Cómo puede ser cuando estamos hablando de penetración vaginal? Utilizar un preservativo. Hablando mal y pronto. O cuando estamos hablando de sexo oral, utilizar un campo de látex o mismo el preservativo. Cuando eso no ocurre, y una de las dos personas es una persona que vive con VIH y no está bajo tratamiento, puede ocurrir la transmisión del virus. La segunda vía de transmisión es la vía sanguínea. Es decir, entrar en contacto con sangre de una persona que vive con VIH puede llevar a la transmisión. No en contacto directo, sino que justamente la sangre tiene que entrar en contacto o con alguna de las mucosas de la otra persona o con una herida abierta. Esos son los momentos en los cuales puede llegar a haber una transmisión. Esto ocurría, por ejemplo, al comienzo de la pandemia. Uno de los grupos que era más afectado por la infección del VIH al comienzo era el grupo de usuarios de drogas inyectables, entre los cuales compartían objetos cortocunzantes como es una jeringa, y si una de las personas vivía con VIH, daba lugar justamente a la transmisión comunitaria dentro de ese grupo. La última es la vía materna, que se denomina la transmisión vertical, de madre a hijo. Cuando estamos hablando de durante el embarazo, principalmente durante el tercer trimestre, la madre puede transmitirle el virus al feto durante el embarazo. Luego, también la madre puede transmitirle al bebé durante el parto, durante el proceso de que el bebé pasa por el canal de parto, también es un momento en el cual puede dar lugar a la transmisión del virus. Y por último, durante la lactancia. Por eso se recomienda a la madre que no dé el pecho luego de dar a luz, si es una persona que vive con VIH, para justamente evitar la transmisión del virus. Y durante el embarazo, lo que se recomienda es que la persona esté bajo tratamiento para evitar esta transmisión del virus al feto durante el embarazo o durante el momento del parto. Una vez que ocurrió esta transmisión del virus, ocurren, no quiero que con esto se asusten, no voy a ahondar en la biología molecular de todos los pasos de replicación del VIH, pero sí quiero ejemplificarles un poco lo que tiene que ocurrir para que el virus se replique. En rojo lo que vemos es una partícula viral o un virión de VIH. El virus, todos los virus, son parásitos intracegulares estrictos. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder replicarse necesitan infectar o parasitar, mejor dicho, los dos términos son correctos, una célula huésped, una célula hospedadora. En el caso del HIV, la célula hospedadora es esta grande que ven en naranja, cuyo nombre es linfocito CD4. Es el principal blanco que es infectado por el virus del VIH. ¿Qué es un linfocito CD4? Es una célula del sistema inmunológico muy importante que expresa una proteína característica que es CD4, justamente, de ahí su nombre. El virus de la inmunodeficiencia humana infecta estos linfocitos CD4 y realiza lo que se denomina su ciclo viral. Es decir, a partir de una célula, de un virión que infecta una célula, se producen cientos de viriones. Ese es el objetivo al final de la replicación viral, que se replique efectivamente una sola copia de este virión en cientos que pueden infectar ahora otras células y así perpetuar y multiplicar la replicación viral. Lo que quiero mencionarles también es, ven que hay diferentes números que identifican los diferentes pasos necesarios para la replicación de este virus. Todos esos pasos son cruciales para que se llegue desde el virus original, el virión original, hacia los viriones que se van produciendo luego de la replicación. Y como ven ahí, en muchos de ellos está la palabra inactivación. eso indica que todos esos pasos son plausibles de ser blancos terapéuticos, es decir, de utilizar antirretrovirales para bloquear esos pasos específicamente. ¿Qué estamos logrando con esto? Es que no haya una replicación viral y que el virus no complete su ciclo. Si no completa su ciclo, no se replica, no genera más virus. Y eso es justamente la estrategia del tratamiento antirretroviral. Poder bloquear pasos de la replicación viral para que no se complete y que no se generen nuevas partículas virales. El único paso que quiero que tengan en mente es el número 4, que se denomina integración. Lo voy a explicar un poco. El espiral rojo que vemos acá es el genoma del VIH, es decir, la información genética del VIH. Esa información genética tiene todo lo necesario, toda la información valga la redundancia necesaria para crear una nueva partícula viral como la que vemos acá abajo. Eso es lo que es necesario para ensamblar una nueva partícula. Los espirales azules son el ADN de la célula hospedadora, en este caso del linfocito CD4. En el paso número 4, la integración, lo que ocurre es que el ADN del virus se fusiona con el ADN del hospedador, es decir, de la célula CD4. En ese punto, ahora, el ADN del HIV y el ADN del hospedador son 1. ¿Qué consigue con esto? El virus justamente es perpetuarse en la célula. Ahora, si la célula efectivamente muere por el hecho de ser infectada y la producción viral, que usualmente no es muy gracioso para las células estar produciendo un agente externo de manera exagerada como lo es una infección viral, la célula termina muriendo y el virus que está inserto se pierde. Ahora, si esta célula logra sobrevivir porque vamos a dar un ejemplo, tiene un objetivo particular dentro del organismo, entonces esa célula debe sobrevivir, el VIH que está inserto va a sobrevivir con la célula. Ahí ven justamente cómo logra el VIH permanecer dentro del organismo en esas células que sobreviven en el tiempo. Si la replicación que antes les mencioné no sufre ningún tipo de bloqueo, es decir, no estamos en presencia de ningún tratamiento antirretroviral, lo que vemos es lo que ocurre es lo que vemos en pantalla justamente. En rojo se grafica la cantidad de virus en sangre o carga viral, que es uno de los indicadores que se utiliza en el hospital, en el día a día, para observar el comportamiento de la infección en una persona que vive con VIH. Y en turquesa o verde oscuro vemos la cantidad de linfocitos CD4 en sangre también. durante la infección aguda que son las primeras semanas de la infección, lo que se observa es una alta replicación viral que se coincide con la pérdida de los linfocitos CD4. ¿Por qué ocurre esta pérdida? Por lo mismo que les mencioné antes, una célula que es infectada con el VIH y comienza a producir virus muere, básicamente. ¿Por qué? Porque el único objetivo que ahora está cumpliendo esa célula es producir viriones. Eso no es sano para la célula y esta célula finalmente perece y no sobrevive. Entonces, todas esas células que fueron infectadas por estos virus, estos viriones, que estamos viendo que aumentan fuertemente durante la etapa aguda, mueren y entonces se detecta una disminución del conteo, que se denomina el conteo de los CD4 en sangre, es decir, del número de CD4 en sangre. Más tarde ocurre lo que es un control parcial de la replicación, es decir, en este punto el sistema inmunológico hace lo que está diseñado para hacer, es decir, el sistema inmunológico intenta controlar la replicación del patógeno, es decir, reconoce que hay un patógeno dentro del cuerpo que tiene que ser eliminado, que es el VIH. Entonces, se genera una respuesta inmunológica, anticuerpos, células del sistema inmunitario que combaten la infección y logran controlarla, no eliminarla, solo controlarla. Por eso vemos que la carga viral disminuye, pero no disminuye a cero. En esta etapa se entra en lo que se denomina latencia clínica. Es una etapa en la cual no hay ningún tipo de síntomas donde la carga viral en sangre permanece medianamente constante con pequeños aumentos hasta que ocurre un quiebre en el cual la replicación viral es tan desmedida que el sistema inmunitario ya no puede controlarla. Y en esta etapa deviene lo que se denomina la inmunodeficiencia, es decir, el SIDA. El SIDA es justamente la etapa en la cual el sistema inmunológico ya no logra controlar el HIV y perece ante la replicación viral. Como vemos, la cantidad de células CD4 en sangre es prácticamente nula porque el virus está infectando todas las células y las está matando. Acá es donde aparecen los síntomas más característicos. Donde aparecen, por ejemplo, enfermedades oportunistas. enfermedades oportunistas se define a una infección por un patógeno que normalmente no afecta a una persona inmunocompetente, pero sí infecta a una persona que vive con VIH y que está en la etapa de SIDA porque justamente esta persona no posee un sistema inmunológico competente, lo tiene comprometido, tiene una inmunodeficiencia. Entonces, estas enfermedades suelen ser marcadores de que la persona tiene VIH y de que está en la etapa de SIDA. Durante la fase aguda, me olvidé de mencionar, no existen síntomas muy característicos de la infección. Usualmente son síntomas que se pueden confundir fácilmente con una gripe fuerte. Más, teniendo en cuenta de que los síntomas aparecen cuando la carga viral aumenta mucho y desaparecen cuando esta disminuye a los niveles que acá les estoy marcando cuando se controla parcialmente. Entonces, la persona que tuvo la cual sufrió la transmisión del VIH cree justamente que fue una gripe porque fue un síntoma pasajero que duró un par de semanas y luego se fue. Por esto me parece importante poder diferenciar lo que es VIH de SIDA, como les mostraba en el gráfico anterior. El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. El SIDA es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Son dos cosas distintas que están relacionadas. Sí, porque una persona puede vivir con VIH pero puede no tener SIDA justamente porque si está bajo tratamiento el tratamiento evita la etapa de SIDA, progresar hacia la etapa de SIDA. Ahora, una persona que tiene SIDA justamente es a causa de una infección por VIH. pero son dos conceptos distintos que está bueno poder diferenciarlos. Ahora, ¿por qué el sistema inmunológico no puede controlar la infección completamente? ¿Por qué en el gráfico veíamos que había una depresión de la cantidad de virus en sangre pero no había una eliminación de esos virus en sangre? Se los voy a mostrar con un ejemplo con este ejemplo. Todos estos virus son virus del VIH. Son VIH. Sin embargo, tienen diferentes características. Por eso los represento con un color distinto. Un color verde, un color rojo y un color amarillo. Principalmente en este organismo reina o predomina mejor dicho para hablar en términos científicos el virus amarillo. Entonces, el sistema inmunológico ¿qué ve cuando se enfrenta a esta infección? Principalmente virus amarillo. Entonces, como todo buen sistema inmunológico lo que hace es generar una respuesta contra este virus. Una de las posibles respuestas puede ser la generación de anticuerpos. Los anticuerpos son moléculas muy específicas que reconocen patrones muy específicos en los patógenos. No voy a ahondar en lo que es la respuesta inmunológica porque es una charla bastante más larga. Me encantaría poder abordarla pero por cuestiones de tiempo en esta ocasión preferiría no hacerlo. Pero sería una de las preguntas que pueden hacerme o material para otro tipo de charlas. Los anticuerpos entonces que se generan son muy específicos contra un patrón particular del virus. Este anticuerpo como su color lo indica amarillo reconoce patrones que posee el virus amarillo pero que no posee ni el virus verde ni el virus rojo. Entonces ¿qué va a ocurrir? En los anticuerpos van a reconocer es decir porque esa es su función van a reconocer al virus amarillo pero no van a reconocer ni al virus rojo ni al virus verde. Como consecuencia de esto se elimina una de las variantes del VIH y acá voy incluyendo el concepto variante es decir ya un poco muchos estuvimos escuchando con el ejemplo del COVID la variante delta la variante gamma en el VIH hay un escenario muy parecido entonces la variante amarilla es eliminada en gran medida del organismo pero se da lugar a que las otras dos variantes reproduzcan se replican la variante verde y la variante roja la variante amarilla no es eliminada del todo pero ahora las preponderantes las que dominan en el organismo son las otras dos variantes eso es lo que ocurre justamente por lo cual el organismo no puede controlar la infección uno me podría decir bueno entonces porque el organismo no hace tres tipos de antipuerpos uno amarillo uno verde y uno rojo sí perfecto es una gran idea sin embargo con este ejemplo yo les estoy poniendo solamente tres variantes pero no es lo que ocurre en la realidad por día en una persona que vive con VIH y que no está bajo tratamiento ocurren se producen mejor dicho entre 10 a la 9 y 10 a la 10 viriones por día estamos hablando lo que representa una cantidad de mutaciones debido a la alta tasa de mutación que tiene este virus a un millón de mutaciones por día es decir un millón de estas variantes por día el sistema inmunológico tarda entre 7 10 15 días en algunos casos en poder generar estos anticuerpos específicos por eso uno cuando está enfermo está una semana una semana y media con un poco de síntomas hasta que finalmente no finalmente se cura de la enfermedad entonces en esos siete días que el sistema inmunológico le llevó generar este anticuerpo amarillo se generaron siete millones de mutaciones a las cuales ahora tiene que hacer frente el sistema inmunitario por eso la tasa de mutación del virus es mucho más rápida que la velocidad del sistema inmunitario para generar defensas por eso tarde o temprano sin si no media el tratamiento deviene la etapa de sida porque el virus replica mucho más rápido de lo que puede ser controlado por el tratamiento entonces volviendo a nuestro gráfico vemos lo que yo les decía por eso se da esta tendencia a aumentar de la carga viral en ausencia del tratamiento hasta que la cantidad de células en sangre es completamente obsoleta para controlar cualquier tipo de infección ahora si en este gráfico incluimos la variable del tratamiento por ejemplo tenemos el siguiente escenario el tratamiento antirretuviral ART ART logra controlar la carga viral hasta lo que se denominan niveles indetectables ¿por qué indetectables? porque los test que se utilizan de manera usual en el hospital en las clínicas no logran detectar virus en sangre es decir que si yo lo detectara podría decir bueno esta persona no tiene virus en sangre pero tiene el virus en otras partes del cuerpo solamente no la logramos detectar en la sangre y vemos que la cantidad de CD4 en sangre se estabiliza en un valor medianamente normal pero nunca eso es algo interesante vuelve a los niveles originales antes de la infección por VIH incluso viendo que una persona no presenta ningún virus en sangre si no se le logra detectar virus en sangre en cuanto el tratamiento antiretroviral se interrumpe 2, 3, 4 semanas luego de ese evento vuelve a surgir la carga viral y nuevamente vemos el mismo comportamiento aumenta la carga viral en detrimento de la cantidad de CD4 en sangre ¿esto por qué ocurre? porque existe un concepto llamado reservorios virales los reservorios virales lo voy a explicar con este ejemplo acá tenemos linfocitos CD4 esos linfocitos CD4 son blanco de la infección por VIH es decir ahora todos estos linfocitos CD4 están infectados por VIH ¿bien? ahora cuando iniciamos el tratamiento antiretroviral la gran mayoría de esas células mueren sin embargo muy pocas de ellas logran sobrevivir logran sobrevivir y perpetuarse en el organismo esa pequeña población de células logra establecerse logra perpetuarse logra autorrenovarse en el organismo y se mantiene dentro del organismo manteniendo lo que era importante en aquella diapositiva de la replicación el ADN del VIH está inserto fusionado con el genoma de estas células entonces estas células portan el genoma del VIH esperando ¿a qué esperan? por ejemplo a que se interrumpa el tratamiento cuando se interrumpe el tratamiento vuelven a surgir los viriones o las partículas virales desde estas células ¿por qué entonces pueden estas células sobrevivir? por ejemplo ¿por qué sobreviven y no son eliminadas por el tratamiento o por el sistema inmunológico? una de las razones es que estas células pueden estar latentemente infectadas ¿qué significa eso? que esta célula pudo haber sido infectada pero no está produciendo virus eso es una infección latente al no estar produciendo virus esta célula no es muy diferente de una célula no infectada entonces en ese contexto el sistema inmunológico no logra diferenciar una de otra ve a la célula infectada ve a la célula no infectada y no ve ninguna diferencia entonces no elimina ninguna de las dos porque el sistema inmunitario solo elimina en los casos normales todo lo que sea ajeno al cuerpo si el sistema inmunitario ve una célula de nuestro organismo no la elimina no la ataca entonces esta célula que no está produciendo virus que no está produciendo nada extraño digamos para hablar en el llano el sistema inmunitario no la reconoce y no la elimina otra de las posibles razones es que esta célula esté en lo que se denomina un sitio santuario un sitio santuario puede deberse principalmente a dos cosas uno que son tejidos en los cuales el sistema inmunitario no es tan eficiente por ejemplo hay tejidos en los cuales el sistema inmunitario jugaría un rol más contraproducente que beneficioso como por ejemplo en los testículos en el hombre en la córnea es decir en el ojo o en el cerebro por ejemplo en esos lugares el sistema inmunitario está fuertemente limitado porque tendría consecuencias muy graves para esos tejidos esos tejidos son justamente un sitio santuario propicio para que las células infectadas por VIH puedan permanecer de manera indefinida sin ser vistas es decir escondidas literalmente del sistema inmunitario también otras razones por las cuales un sitio puede ser considerado un santuario es la baja penetrancia de los antirretrovirales no olvidemos que los antirretrovirales se toman por vía oral deben ser digeridos van a sangre y desde la sangre van a ser los tejidos deben penetrar en esos tejidos en la gran mayoría de los tejidos logran penetrar con bastante eficiencia pero hay algunos que otros por ejemplo en el cerebro donde no logran penetrar con una buena eficiencia recordemos que la barrera hematoencefálica es una protección muy buena para evitar y controlar lo que es el tráfico de moléculas entre el cerebro y la sangre para que no circulen libremente entonces si los antirretrovirales no pueden penetrar eficientemente en uno de los tejidos en ese tejido se puede dar justamente la persistencia de estas células infectadas porque no están expuestas al tratamiento antirretroviral un último concepto la mayoría de estas células en las cuales el VIH persiste son células de memoria inmunológica la memoria inmunológica para no andar de nuevo en los conceptos mucho en los conceptos inmunológicos pero como les digo es una pregunta que puede surgir va a surgir y estoy dispuesto a responderla sería muy bueno que se dé este feedback o otra charla porque es un tema bastante interesante y bastante largo también la memoria inmunológica es lo que nosotros estimulamos cuando nos damos una vacuna por ejemplo si a un chico se le da la vacuna contra la polio contra la poliomilitis lo que se busca estimular es la producción de memoria inmunológica la memoria inmunológica son nada más y nada menos que células del sistema inmunitario que son estimuladas por esta vacuna y que persisten en el organismo hasta que volvamos a encontrarnos con ese patógeno si en la niñez yo fui vacunado si el año pasado yo fui vacunado contra la influenza y a los pocos meses yo me encuentro con el virus de la influenza la memoria inmunológica que yo generé gracias a la vacuna es la que va a responder ahora contra la infección real esas células que estaban esperando que estaban patrullando el organismo encuentran ahora al patógeno para el cual que pueden reconocer y lo y lo combaten combaten la infección y lo eliminan del organismo como pueden imaginarse si la memoria inmunológica tiene que patrullar el organismo hasta tanto se encuentre de nuevo ese patógeno podrán imaginarse que esas células tienen una vida media muy larga vida media es decir la cantidad de tiempo que pueden sobrevivir esas células en el organismo pueden sobrevivir muchísimos años estas células pero muchísimos años hay enfermedades como se pueden imaginar hay enfermedades que uno no se infecta dos veces porque la memoria inmunológica es tan fuerte que persiste prácticamente toda la vida entonces hay alguna de estas células que nos acompañan durante toda nuestra vida ahí es donde el VIH puede persistir en estas células que permanecen en el organismo durante toda nuestra vida pero entonces es posible o no es posible una cura porque les estoy tirando demasiadas pálidas pero también les mencioné un caso muy interesante que fue el del paciente de Berlín la primera persona curada de VIH el paciente de Berlín tiene nombre se llama Timothy Ray Brown fue un estadounidense disculpen que todavía no me acostumbro a que falleció en las charlas siempre decimos que Timothy Ray Brown es pero lastimosamente tuvimos que sufrir su deceso el año pasado era un estadounidense conocido como el paciente de Berlín porque fue atendido en la ciudad de Berlín justamente en 1995 se le diagnostica a Timothy Ray Brown que es una persona VIH positiva una persona que vive con VIH y al año comienza el tratamiento antirretroviral combinado con los cócteles de tres drogas al cual responde de buena manera y logra controlar la infección sin embargo 10 años más tarde en el año 2006 se le diagnostica una leucemia es decir un cáncer en la sangre no relacionado con el VIH a lo cual se tiene que someter a lo que son los tratamientos ahora contra la leucemia quimioterapia radioterapia a los cuales resulta refractario esta leucemia es decir no logra estos tratamientos no logran controlar el cáncer ni siquiera logran eliminarlo en este escenario yo no soy un experto en la materia en cáncer pero en este escenario no existen muchas otras opciones que no sea el trasplante de médula ósea cuando una leucemia no puede ser controlada o erradicada con justamente quimioterapia radioterapia las estrategias convencionales se acude al trasplante de médula ósea ¿en qué consiste un trasplante de médula ósea? ahí vemos un gráfico de un dibujo mejor dicho de una médula la médula ósea son ni más ni menos que todas las células inmunológicas del cuerpo que están en los huesos gruesos de nuestro cuerpo es decir por ejemplo en los fémures en la columna vertebral por dar algunos ejemplos en el centro de esos huesos están estas células que son las que se reproducen renuevan el sistema inmunitario para mantenerlo durante toda nuestra vida lo que ocurre cuando uno cuando uno se somete un trasplante de médula ósea es que todas estas células son eliminadas del organismo lo que se denomina la ablación medular se ablaciona la médula del paciente para eliminar todas estas células y reemplazarlas por células de un donante las células de un donante vuelven a repoblar toda esta zona pero ya no con las células que conocíamos sino con las células nuevas este proceso se le realizó dos veces a Timothy Ray Brown ahora si yo les digo que en la médula ósea es decir mejor dicho en el sistema inmunitario en general porque los CD4 que son las células que es infectada por el VIH que es una célula inmunitaria es donde persiste la infección y yo la estoy eliminando artificialmente elimino todas esas células del cuerpo a través de la ablación medular de la misma manera estoy eliminando el virus de la misma manera estoy eliminando todo el virus o la gran mayoría del virus que está persistiendo en esas células ese proceso de eliminación se le realizó dos veces a Timothy Ray Brown vuelvo a ser muy fuerte en esto porque es una eliminación doble de la médula este proceso es altamente complejo y tiene una sobrevida bajísima menor a la mitad de las personas menos de la mitad de las personas sobreviven a este tratamiento pero un dato no menor es que el doctor que atendió a Timothy Ray Brown y le realizó este doble trasplante de médula tuvo una idea brillante que fue buscar un donante de médula primero que sea compatible con Timothy y segundo que tenga una cierta mutación poco frecuente en las personas que se estas personas no expresan una proteína denominada CSR5 la proteína CSR5 es una proteína que es clave para la infección del VIH no solo la proteína CD4 que les había mencionado en el principio sino también la proteína CSR5 la proteína CSR5 es una de las proteínas que también le sirven al virus para reconocer a la célula que quiere infectar quiere como si tuviese voluntad discúlpenme la analogía pero es una de las proteínas que el virus utiliza para reconocer la célula que va a infectar como ven una célula disculpen que esté en inglés una célula blanca es decir un glóbulo blanco en este caso un linfocito CD4 que expresa CSR5 es reconocido por el virus por las partículas virales que están en el organismo y son infectados ahora esta célula que es del donante que no expresa CSR5 no puede ser reconocida por el virus el virus no la ve lisa y llanamente no la ve entonces no la puede infectar ¿qué tenemos entonces? dos factores muy importantes una doble hableación medular en la cual no solo se eliminan las células del sistema inmunitario sino se eliminan toda la gran mayoría de las células que estaban infectadas por VIH y por el otro lado la implantación de un trasplante con una mutación que no expresa una proteína clave para la infección del VIH estos son los dos factores que vuelven a Timothy Ray Brown un caso único estos dos factores son los que llevaron a la cura de Timothy Ray Brown de una persona que iba a vivir toda su vida con VIH y finalmente murió de otra cosa que no fue VIH la primera persona que se dijo que alguna vez tuvo VIH más cercano en el tiempo hubo otros dos reportes de la de curas en el VIH pero que tuvieron un protocolo muy similar prácticamente idéntico al que fue Timothy Ray Brown pero como les digo es un tratamiento que no puede ser aplicado a la gran mayoría de las personas por eso no es hoy lo que se pueda llegar a utilizar como un tratamiento normal en esta perspectiva podemos decir bueno qué ocurre entonces cuáles son las perspectivas reales en vistas de estas dificultades que presentan la infección por VIH en primer lugar poder comprender el funcionamiento del reservorio estos reservorios que eran las células que estaban latentemente infectadas por VIH conocer cómo funciona conocer sus características cómo se renueva cómo se genera cómo se lo puede atacar podría dar camino podría abrir el camino a diseñar una estrategia para su eliminación lo que se denomina una cura esterilizante cura esterilizante porque implica la eliminación total del virus del organismo ese sería como la el objetivo de máxima un segundo objetivo un poco más un poco más humilde si se quiere decir sería una cura funcional o remisión virológica remisión virológica hace relación a la misma remisión en la cual se entra en cáncer cuando una persona entra en remisión en cáncer lo que se dice es que no se logra detectar células malignas en el cuerpo de la persona pero esa persona tiene que estar bajo vigilancia justamente para cuando vuelva a surgir ese cáncer volver al tratamiento y en todo ese periodo de controles esa persona puede estar sin estar bajo tratamiento se busca algo similar en el VIH es decir poder lograr entrenar al sistema inmunitario para que logre controlar no eliminar controlar la replicación viral de una manera sostenida en el tiempo de una manera sana también es decir que no haya un efecto colateral en el organismo sin tener que recurrir al tratamiento por no sé 10 años vamos a decir algo así entonces que no se detecte virus en sangre en esa persona que no haya replicación viral activa en esa persona durante un tiempo prolongado en ausencia de tratamiento eso es lo que sé una de las una de las metas que hoy se intenta alcanzar no menciono acá justamente la vacuna hoy nos enteramos de que la vacuna que estaba probando Johnson & Johnson con la misma estrategia que utilizó para el COVID-19 tuvo malos resultados en un estudio intermedio en los cuales las personas que habían sido vacunadas se infectaban de todas maneras la vacuna no estaba funcionando la vacuna anterior que se había estado probando que se probó ya hace casi 7 años 8 años tampoco tuvo buenos resultados solamente protegía el 30% de la población si nos hacemos un poco de comparación con los estándares que hoy están para COVID-19 que son del 80% 90% vemos que el 30% de esa vacuna la vuelve prácticamente obsoleta ¿y por qué es esto? es por la alta tasa de mutación del virus uno puede generar una respuesta inmunitaria contra una de las variantes del virus lo mismo que vimos con el virus rojo el virus amarillo y el virus verde pero lo que puede ocurrir es que esa persona no esté expuesto al virus contra el cual nosotros generamos la respuesta sino que se encuentra con otro y poder abarcar todas las posibles variantes del virus resulta un desafío casi imposible porque uno no puede generar un millón de vacunas distintas es una es una empresa prácticamente inabordable una de las estrategias incluso más humildes que una remisión virológica es lo que se llamó 90-90-90 ¿en qué consistía el 90-90-90? era una estrategia muy 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 clara disculpen nuevamente que esté en inglés pero es el mejor gráfico que pude encontrar para poder graficar lo que yo quiero decir la estrategia del 90-90-90 tenía tres etapas la primera etapa es que de todas las personas que están representadas por la primer barra que son todas las personas que viven con VIH que son ese 37.7% hasta 2020 que de todas esas personas el 90% conozca su diagnóstico es decir que el 90% sepa que vive con VIH primera etapa segunda etapa que el 90% del 90% anterior por eso la línea ven este es el 90% del 37.7 este es el 90% del 90% yo sé que es un trabalengua lo puedo volver a explicar más lentamente en una pregunta en un texto para que puedan leerlo puedo darles bibliografía al respecto pero el 90% del 90% anterior tiene que estar bajo tratamiento premisa número 2 etapa número 2 y que el 90% del 90% anterior esté indetectable es decir que no se detecte virus en la sangre de esas personas si esto se daba esto fue una estrategia planteada ya hace más de 10 años si esto se daba es decir el mundo alcanzaba estos estándares para el año 2020 en 10 años matemáticamente podíamos controlar la pandemia estamos en el 2020 estamos en el 2021 disculpen ya nos pasamos del 2020 y lo que se ve en en rayado es el gap entre el 90% que se postulaba y el porcentaje en el que se está hoy por hoy solo el primer 90 tiene un gap de 3.3 millones de personas el segundo gap ya tiene suma en total 5.4 millones de personas que no están bajo tratamiento entonces como vemos los estándares no se alcanzaron no se alcanzaron los estándares del 90-90-90 para el 2020 esto me da pie para hablar un poquito por qué estar bajo tratamiento podría llegar a controlar la infección por un dato muy clave que es I igual I les estoy mostrando un banner de una campaña de la cual con mi ex laboratorio en Argentina que es el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida que está en Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires participamos activamente junto a muchas organizaciones de la sociedad civil particularmente las dos que organizaron y organizan esta campaña que son la Asociación Ciclo Positivo y la RAJAP la Red de Adolescentes y Jóvenes con VIH cuando una persona toma su medicación todos los días alcanza los niveles de indetectabilidad no puede transmitir el virus por vía sexual eso es lo que sostiene el I igual I el I igual I no es solamente una frase o solamente un concepto social que se utiliza para para la propaganda es un argumento científico basado en argumentos científicos basado en en diferentes estudios por ejemplo el Partner 2 en el cual se pudo comprobar que en casos de parejas cero discordantes que es una pareja cero discordante una pareja en la cual una persona que vive con VIH y una persona que no vive con VIH mantienen relaciones sin utilizar ningún método de barrera y en esas parejas la persona que vivía con VIH se encontraba bajo tratamiento y era indetectable es decir su carga viral en sangre era indetectable en esa gran corte de pacientes no se detectó una sola transmisión de VIH es decir eso fue uno de los primeros reportes más adelante se reportaron muchísimos otros pero eso fue como uno creo que fue el segundo si mal no recuerdo que se reportó en esta materia gracias a toda esa evidencia científica que se fue generando en los años hoy podemos decir que la probabilidad de transmitir VIH a tu pareja sexual si vos persona que vive con VIH estás bajo tratamiento y estás con la carga viral indetectable es cero la probabilidad de transmisión del VIH en ese caso es cero no cero uno por ciento no cero 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 uno por ciento no bajísima sino lisa y llanamente cero no hay transmisión por vía sexual y esto es algo que patea el tablero básicamente este concepto directamente nos nos llama a decir tenemos la respuesta para controlar la infección para controlar la pandemia y es justamente una de las premisas en las cuales se basa la estrategia del 90-90-90 que fue postulada ya hace casi diez años entonces me parece que es información muy importante que tiene que tenerse en cuenta no solamente las vías de transmisión del VIH sino también la información científica como indetectable igual intransmisible es información que tiene que estar a servicio de la sociedad y por eso agradezco esta oportunidad para poder transmitir este tipo de evidencia científica en esta charla porque es justamente los mensajes que yo quiero que se lleven más allá de la biología del virus más allá de todos los datos biomédicos que son realmente muy interesantes las cosas más basales me parece son este tipo de cosas que se pueden transmitir a alumnos a colegas o a vecinos familiares etcétera por eso quiero cerrar un poco hablando de los desafíos futuros que quedan en el campo del VIH una pandemia que surgió junto con el VIH y que todavía incluso hoy persiste es el estigma y la discriminación y me faltó la criminalización de las personas que viven con VIH es algo con lo cual prácticamente estamos conviviendo todos los días y no es algo para nada para nada cómodo para una persona que vive con VIH vivir con esos niveles de estigma y discriminación estamos hablando de casos por ejemplo de personas que han sido criminalizadas por tener VIH personas cuando ha habido una transmisión del virus en una pareja que ha tenido relaciones sexuales sin protección y ha ocurrido la transmisión del virus se ha criminalizado a la persona que vivía con VIH algo completamente inaceptable en nuestra sociedad hoy en día el estigma de la discriminación de por ejemplo no darle un trabajo a una persona que vive con VIH solamente porque vive con VIH permitir alegremente que se realicen en los exámenes preocupacionales de diferentes entrevistas de trabajo el test de VIH cuando es completamente contra la ley cuando es completamente confidencial cuando una persona que vive con VIH no tiene la obligación de transmitir esa información de decírselo a las personas que él no quiere decírselo que esa información es de esa persona que no tiene por qué de manera compulsiva compartirlo en un ámbito de trabajo por ejemplo ese tipo de cosas me parece que son las cosas que tenemos que superar como sociedad tenemos que superar esas etapas del miedo de un miedo que es infundado un miedo que es simplemente la falta de información por eso yo hacía tanto hincapié en las vías de transmisión la vía sexual la vía sanguínea y la vía materna todo el resto es simplemente miedo o desconocimiento todo el resto de las vías que a ustedes les van a ir mencionando no las quiero mencionar justamente para que no queden en la charla pero todas las vías que luego les pueden llegar a surgir las dudas o que han visto en alguna charla o que un amigo les haya dicho no existen no son vías en las cuales se puede transmitir el VIH y como vemos es muy limitada la transmisión del VIH si uno por ejemplo cuando tiene relaciones utiliza un preservativo entonces uno puede llevar una vida completamente normal junto a las personas que viven con VIH y no tener que estar pensando lo abrazo no lo abrazo lo beso no lo beso ese tipo de cosas me parece que la sociedad lo tiene que superar lo tiene que superar para poder pasar a lo que son los debates que la comunidad de personas que viven con VIH están exigiendo desde ese año por ejemplo el acceso gratuito al tratamiento vimos que no todas las personas que viven con VIH tienen acceso al tratamiento algunas deciden no tenerlo y es un derecho pero hay muchas personas que no tienen ni la posibilidad de accederlo en algunos países como la Argentina es gratuito el acceso al tratamiento y así debería ser en todo el mundo todas las personas que viven con VIH deberían tener acceso al tratamiento porque es la única herramienta que hoy tenemos para poder controlar la infección y poder evitar las muertes relacionadas con SIDA no existe otra manera o por ejemplo la inclusión de los trabajadores sexuales los trabajadores sexuales que hace tiempo ya se conoce su exposición a la transmisión del VIH por las condiciones de su trabajo y no se debaten cosas como el PrEP y el PEP que lo voy a mencionar el PrEP y el PEP son profilaxis post-exposición y profilaxis pre-exposición disculpen el furcio que es justamente utilizar el tratamiento antirretroviral luego de un evento de riesgo una persona que por ejemplo en un hospital tuvo contacto con un material contaminado con sangre de una persona que vivía con VIH o por ejemplo en una relación sexual sin protección luego de ese evento dentro de una cierta ventana temporal se puede tomar el tratamiento para evitar o disminuir la posibilidad de que se establezca la infección por VIH eso sería la profilaxis post-exposición ahora la profilaxis pre-exposición sería justamente poder tomar el tratamiento de manera preventiva cuando uno sabe que va a tener un evento de riesgo por ejemplo en el caso de los trabajadores y trabajadoras sexuales los cuales se encuentran expuestos a todo tipo de enfermedades de transmisión sexual y muchas veces no pueden elegir cómo son las condiciones de su trabajo porque hay una sociedad que criminaliza ese trabajo sexual y no permite al sistema de salud abordarlo como es debido y no estoy acá para debatir justamente si el trabajo sexual viene o el trabajo sexual no yo estoy viendo como personal de salud un sector de la sociedad que requiere la asistencia del personal de salud y por cuestiones sociales por una falta de debate que todavía estamos debatiendo si un beso transmite o no transmite el VIH no podemos estar discutiendo justamente estas cosas que me parecen sumamente importantes el acceso al tratamiento el acceso a PrEP y al PEP poder combatir el estigma de discriminación por eso el concepto de I igual me parece revolucionario me parece que es una cosa que tiene que ser Vox Populi una persona que vive con VIH que está bajo tratamiento y que tiene su carga viral detectable no transmite el virus por vida sexual eso es un alivio gigante para la persona que vive con VIH porque se quita de encima un peso enorme del estigma que la sociedad le pone sobre él y además la sociedad aprende justamente a quitarse ese preconcepto de si vive con VIH es un peligro porque aprende justamente de que una persona que vive con VIH no es ningún peligro el peligro es la persona que discrimina y que estigmatiza a las personas que viven con VIH quiero nuevamente agradecer a la organización por la posibilidad de poder transmitir toda esta información yo sé que quizás es bastante pero me parecía que todo era incluido toda menestra de ser incluido antes de concluir brevemente solamente quiero mencionar algo que estuvimos charlando con las organizadoras y que es que cuente un poquito de lo que es mi experiencia acá en Canadá como argentino en Canadá no vivo hace mucho acá hace solamente un año en enero del año que viene va a ser un año recién y mi experiencia estuvo un poco signada por la pandemia porque yo debería haber llegado en junio del 2020 pero como todos sabemos en el medio ocurrió una pandemia mundial que paralizó el planeta por lo cual digamos que mi experiencia no es de lo más común sin embargo cuando 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 arribé a Canadá encontré un país de lo más receptivo para la inserción laboral estoy trabajando en el centro como le decía en el centro de investigaciones del centro hospitalario de la Universidad de Montreal donde las oportunidades de trabajo son muy buenas donde hay un ambiente de trabajo muy propicio y donde se le da a uno el espacio para poder insertarse social y laboralmente como vivo en la provincia de Quebec también hay una barrera importante que es la barrera lingüística Quebec es una provincia francoparlante que está muy orgullosa de su francés y la verdad que me parece perfecto de que estén orgullosos de su primera lengua y que la defiendan y es por eso que cuando uno arriba a la provincia de Quebec particularmente existen espacios como cursos de francización cursos de francés en los cuales uno puede aprender el idioma en paralelo a lo que esté haciendo en su vida diaria es decir extracurricularmente uno puede tomar clases de francés que las imparte el ministerio de inmigraciones canadienses de Quebec particularmente disculpen y puede acceder si uno no tiene ningún tipo de ayuda de gobierno a una beca de estímulo para que no abandone justamente esos estudios es una herramienta muy buena porque el idioma siempre es una barrera de inserción social más que nada porque yo al trabajar al ser trabajador científico el idioma universal en el cual nos manejamos es en inglés pero si uno sale del ambiente laboral cruzando la calle ya me están hablando en francés y poder tener esa herramienta me parece clave para poder insertarme en una sociedad que es de lo más diversa y de lo más cosmopolita y que me parece una ciudad que tiene mucho para dar y espero que si en algún momento puedo dar otro tipo de charlas en este ambiente quizás con alguna de las dudas que vayan surgiendo y las organizadoras lo crean así y menester les pueda comentar un poco más más adelante de lo que sigue siendo mi experiencia viviendo en Canadá nuevamente muchísimas gracias y buenas noches a todos y todas gracias